¡Bienvenidos al Sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenas noches, queridos jugadores, y bienvenidos a un sorteo más. Hoy, sábado 30 de julio del año 2022, cuando son las 9 en Punto de la Noche. Te saluda Francine Zúniga. Iniciamos jugando a Locatracho con premiados. Conozcamos tu primer número con su primer dígito. Atento. Siete. Segundo dígito. Suerte. Siete. Primer número favorecido para premiados, setenta y siete. Con su catrachada, cuetes. Segundo número con su primer dígito, dos. Segundo dígito, uno. Segundo número favorecido para premiados, veintiuno. Con su catrachada, elote loco. Con gusto te repito tus números ganadores. Posición uno, setenta y siete. Posición dos, veintiuno. Muchas felicidades. Es momento de pegar y ganar junto a Tega Tres. Te deseo suerte y espero tengas tu boleto en mano. Porque tu primer número ganador es treinta y dos. Segundo número ganador. Atento. Treinta y ocho. Tercer y último número ganador. Quince. Con gusto te repito tus números ganadores para Pega Tres. Treinta y dos. Treinta y ocho. Y quince. Muchas felicidades. Y recuerda, jugador, que nuestras esperas están ordenadas del cero al nueve. Es momento de hacer de tus sueños una realidad junto a Diaria. Espero que estés atento y con tu boleto en mano. Porque tu primer dígito es cuatro. Segundo dígito. Atento. Tres. Número favorecido para Diaria en esta hermosa noche, cuarenta y tres. Con su símbolo de sueños, pantera. Pero si estás esperando la esfera favorecida, atento. Porque esta es tres X. Y recuerda, tu premio en Diaria se multiplica por tres en esta noche. Pero si eres jugador para más uno, te deseo suerte porque tu número ganador es. Atento. Siete. Con mucho gusto te repito tus números ganadores. Para Diaria, cuarenta y tres. Y su símbolo de sueños, pantera. Para Multi X, tres X. Para más uno, cuarenta y tres. Más siete. Muchas felicidades. Y se llegó el momento más esperado de la noche. Loto Super Premio. Pero antes, le quiero dar las gracias a nuestros observadores por estar presente en nuestro sorteo. Se vienen tus seis números millonarios. Te deseo suerte y espero que tengas tu boleto en mano. Porque tu primer número millonario es. Veintinueve. Segundo número ganador. Suerte. Cero uno. Tercer número ganador. Atento. Porque este es. Veintiocho. Y recuerda que si aciertas tres números, tienes tres jugadas gratis. Cuarto número millonario. Cero tres. Se viene tu quinto número millonario y más cercano. Diecinueve. Se viene tu último número millonario y es decisivo. Atento porque este es treinta y tres. Con mucho gusto te repito tus números millonarios. Veintinueve. Cero uno. Veintiocho. Cero tres. Diecinueve. Y treinta y tres. De todo corazón deseamos que tengamos nuevo millonario en Honduras. Muchas felicidades. Me despido deseándoles una linda noche. Y recuerden que ganarse la loto también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la loto. Nos vemos en el próximo sorteo loto. Loto. Te cambia la vida.